Estoy desamparado. No hay salvación. Bienvenidos a la Lieta del Invocador. Solo los cobardes huyen de su destino. 30 segundos para los súbditos. Vaya, una uña rota. Al menos no es mía. No me mires fijamente por mucho tiempo. Vaya, una uña rota. Al menos no es mía. Se han generado súbditos. El derramamiento de sangre tiene un precio. Hago lo que tengo que hacer. Sí. Ahora отправimos un trabajo. Allá, ya tengo que hacer lo que haga. No he acabado mi trabajo Primera sangre Estoy disfrutada Primera sangre 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 Primera sangre